Las directivas de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Laja, por intermedio de su representante legal, socializaron ante Telesangir las necesidades más urgentes que requiere el sector. Así lo explica su vocero. En vías estamos un poquito mal por ahorita. El invierno este año ha estado bastante pesado. Para nosotros es una bendición, pero en cuestión de vías estamos un poquito mal. También en cuestión de la producción de productos, ahorita está muy caro todo. Lo que es la cuestión agrícola está muy caro todo. Entonces por ese lado estamos sufriendo bastante. Pues también hace falta muchas necesidades. Hay varias personas que les hace falta sus mejoramientos de vivienda. Hace falta, por lo menos acá tenemos un salón comunal que está a punto ya, el techo está muy deteriorado. Entonces también estamos esperando a ver quién nos colabora para ver si podemos hacer la remodelación del salón comunal. ¿Estas peticiones se le han hecho llegar al gobierno local? Sí, sí, ya él sabe, desde principios de campaña se ha tenido ese como un tema para ver si podemos lograr algún día arreglar esas necesidades. El directivo dice mantener la esperanza en que el gobierno local contribuya con trabajo sobre la vía Bredal para su sector. Este año esperamos que el arregle de la vía, pues vamos a ver cuánto se demora todavía y pues muchas cositas que hace falta acá, que todavía no ha tenido solución. ¿De cuál vía estamos hablando? De esta vía, sí. Lo que hay hecho por ahorita lo hemos hecho con trabajo acá de la comunidad, recortando fondos entre todos y aportando el jornal para trabajar y más o menos mantener la vía en óptimas condiciones. Entonces son vías que hace falta tenerlas en óptimas condiciones. La vía central Bredal se une a la carretera que va a Villanueva y Barichara. Son dos kilómetros más 700 metros. Además se une con los sectores de Chapala y Montecitos.